Ahí ya está. Yo te controlo todo. No, no, ahorita no. Voy a morder este para... No, nada, nada. Que es el que le guste más el polvo. Ahí está la bandera. Sí. Yo estoy como andando toda la mesa y se salen todo. No, 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 no. Como buena mamá, yo estoy como ven y llegando. O sea, yo quitando, sacando el cuadro, abriendo para el... Acomodando todo, que se vea todo. Con el tenedor. Que se vea que tenemos un pastel. Andale, una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantamos, dale a mí. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, despierta, mira que ya amaneció. Se ve bien caliente. Y a los pájaros, cantan las mañanitas que se vea todo. El anillo, mira. El anillo, si a ti lo dan, por favor. Carlos, pilas. Oye, le voy a mandar regalando a mí. Me lo voy a poner ahí, mira. Carlos, si eso no es una señal, no sé qué es. Eso va a cortar. Está muy duro conmolida. Ahí está. Ahí quedó, pasa. Está muy bien. Bravo. Muchas gracias. Bien, nada. Es muy bien. Lo bueno es que no somos nada violentas y que no nos agarramos. No, 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 no. Luego se va a comer uno, sí. No, es suficiente. Sin agarrar.